Ya no me pinto mi sonrisa nueva para recibirte Ya no me muero por besar tus labios y quemar tu piel Ya no me rompo la esperanza, golpes contra tu inconsciencia Ya murió mi paciencia y ahora estoy despierta y no me quedan ganas para verte mal Ya no recuerdo que me hizo un día quedarme a tu lado Por más que quiera no recuerdo que pude encontrar en ti He estado ciega demasiado tiempo y ahora estoy cansada de seguirte el juego Cuando nazca el alba estaré muy lejos, muy lejos de ti No te puedo creer, ya ni quiero creerte Te olvidaste de mí, me tenías enfrente, esta idiota se va Voy a cambiar mi suerte, ya no temo tu voz Tú, tú, tú me has hecho más fuertes He malgastado junto a chilusiones de una nueva vida Sin darme cuenta de que para ti he sido un capricho más Me sedujiste con falsas promesas y con fantasías De pasión eterna, todo eran mentiras que ni tú creías Pero yo creí Ya no despierto empapada en lágrimas cada mañana Me siento fuerte para dibujar el nuevo amanecer Ya no estoy rota de dolor y rabia y al mirar tu cara ya no siento nada Ya no soy la tonta que te perdonaba una y otra vez No te puedo creer, ya ni quiero creerte Te olvidaste de mí, me tenías enfrente, esta idiota se va Voy a cambiar mi suerte, ya no temo tu voz Tú, 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 tú me has hecho más fuerte Ya no me afecta tu dolor, tu falsa excusa de mal perdedor No me conmueves, no me hierves Ya no me aplasta tu corazón, muerto y corrupto de tanto rencor No dejes nada entre tú y yo, todo acabó No te puedo creer, ya ni quiero creerte Te olvidaste de mí, me tenías enfrente, esta idiota se va Voy a cambiar mi suerte, ya no temo tu voz Tú, tú Tú me has hecho más fuerte Y esta idiota se va Voy a cambiar mi suerte, ya no temo tu voz Tú, tú Tú, tú me has hecho más fuerte